Hola, muy buenos días funcionarias y funcionarias del hospital. Quiero partir este video, haciéndolo para todos ustedes, que es la única forma que hoy tenemos de cómo conectarnos mejor, de cómo traspasar la información y cómo hacer llegar mis palabras a la mayoría de ustedes. Hola, muy buenos días. Estamos empezando una semana compleja. Quiero iniciar estas palabras diciendo gracias a todos ustedes. Gracias por el trabajo realizado durante estos meses de preparación. Gracias también por el compromiso que se ha visto durante este fin de semana, que ha sido un fin de semana bastante complicado, bastante complejo. Quiero decirles que se nos vienen encima dos o tres semanas de un trabajo bastante duro, no solo en lo laboral, sino que también en lo emocional. Vamos a tener que estar al pie del cañón, vamos a tener que estar más preparados que nunca para el trabajo que se viene encima. Hay una población afuera que solo nos tiene a nosotros. Somos la única opción para ellos de salvar su vida y tenemos que considerar que vamos a tener que trabajar más duro, probablemente vamos a trabajar más horas, vamos a tener que estar dispuestos a olvidarnos de las rancillas personales, a fijarnos en lo que hace el servicio del lado, a no mirar para el lado, sino que trabajar en conjunto. No tenemos hoy día otro enemigo que no es esta pandemia. Hoy día no tenemos que fijarnos en nuestros problemas anteriores con nuestros compañeros, sino que todo lo contrario. Hoy día es el momento de trabajar juntos, trabajar unidos. Sabemos que nuestro objetivo es combatir y combatir y combatir el coronavirus. No tenemos que preocuparnos hoy día de nada más que de estar bien nosotros, emocionalmente dispuestos, cuidar a nuestras familias y estar trabajando lo mejor posible para nuestros usuarios. Yo no dejo de agradecer el compromiso de todos los servicios que he visto este viernes de semana, pero también en estas dos semanas que se nos vienen, vamos a tener que hacer cambios probablemente, redistribución de funciones. Sabemos que vamos a salir de nuestro estado de confort o nuestro lugar de trabajo habitual para estar cumpliendo funciones más duras, más complejas y en otros servicios en los cuales no es nuestra situación habitual o nuestro hábitat natural. Y para eso les quiero pedir toda la colaboración. Quiero decirles que confío absolutamente en lo que hace este hospital, lo que hacen ustedes. Se ha demostrado durante estos meses todo el buen trabajo que saben hacer. Sabemos que se nos vienen encima momentos que vamos a necesitar la energía de todos. Así que solo pedirles una vez más seguir demostrando el compromiso, la colaboración y como directora voy a estar disponible 24-7 sin duda en todas las funciones que me corresponden y en todas aquellas funciones que sean necesarias. Así que de esta vamos a tener que salir todos.